Hidnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él, en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Hidno asallado en Cristo Autor Alexa Albrecht Katman La historia detrás del himno Liz Albrecht Hoffman nació el 7 de mayo de 1839 en el estado norteamericano de Pensilvania. Hoffman creció cantando himnos en su hogar junto a su madre, Rebeca Hoffman, y en la iglesia que pastoreaba su padre, el reverendo Francis Hoffman, donde era muy común verlo rebosante de fe. Cargado de un talento natural, jamás asistió a una escuela de canto. Sin embargo, desde muy corta edad se volvió un maestro de la música sacra y su capacidad siempre llamó la atención. Luego, al terminar sus estudios secundarios, ingresó a la Unión Seminary. Después de su educación espiritual, Hoffman comenzó a trabajar en la rama editorial de la Asociación Evangélica en la ciudad de Cleveland, ubicada en el noroeste del estado de Ohio, donde permaneció 11 años al servicio de este reconocido cuerpo de cristianos estadounidenses. En 1873, a la edad de 34 años, fue ordenado ministro de Dios. Más adelante, conducido por el Todopoderoso, ocupó varios cargos pastorales en el Medio Oeste de los Estados Unidos. Ellis pastoreó iglesias en los territorios de Ohio, Michigan y Illinois. Durante el curso de su vida, Hoffman nunca dejó de trabajar a favor del cristianismo a través de la música evangélica. Al respecto, inspirado por el Señor, Hoffman editó 50 libros de canciones con lo que contribuyó de gran forma al desarrollo de este género musical construido alrededor de la fe. Asimismo, en la actualidad, su legado es de tal magnitud que más de media docenas de sus canciones siguen siendo populares debido a su fuerza inspirativa, entre ellas el himno, Asallado en Cristo, que fue escrita en 1878. El himno, Asallado en Cristo, es simple y emocionante. Es una alabanza sencilla y directa que expresa con maestría y destreza lo que es capaz de hacer la sangre de Jesús. Su herencia musical es la que mejor sintetiza la importancia del sacrificio realizado por el Hijo de Dios. La imagen central de Asallado en Cristo conecta la muerte de Jesús con el Cordero del Sacrificio del Antiguo Testamento. Sobre este punto en particular, se puede inferir que Hoffman reparó en el pasaje bíblico en el que Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, es razonable afirmar que el autor tomó en cuenta que el apóstol Pedro dijo que nuestra salvación fue comprada no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es muy claro que este himno es importante porque nos recuerda que Cristo murió por nuestros pecados. Alis Albrecht Hoffman fue autor de dos mil himnos evangélicos. Como compositor, creó canciones para la adoración congregacional. Además, las estructuras de la mayor parte de sus obras disponen de una forma sencilla y por lo general derraman una gran dosis de emoción y espiritualidad. Respecto a sus himnos, que contienen verdades teológicas profundas, él alguna vez afirmó que estaban diseñadas para expresar adoración plena hacia los propósitos del Altísimo. De acuerdo con sus biógrafos, este varón del Señor partió a la presencia del Señor el 5 de noviembre de 1929 en la ciudad de Chicago a la edad de 90 años. A continuación damos paso a la lectura del himno ¿Has hallado en Cristo? ¿Has hallado en Cristo tu buen Salvador? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Por la fe descansas en el Redentor? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. ¿Vives siempre al lado de tu Salvador? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Del pecado eres siempre vencedor? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús? ¿Para su venida preparado estás? ¿Ya lavado en la sangre de Jesús? Si perdón y paz deseas pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternar dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Oh, soñado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Vives siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Cuando Él viniera te encontrará, te ha lavado por la sangre de Jesús. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Lávame, lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Lávame, lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios.